Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultimei Estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal Bueno, ya me cansé de ver tantos animes Que capaz nos puede dañar un poco las cabezas De todas las espadas y lo sé Pero bueno, vamos a una video de reacción normal Nada turbia, vamos a volver a reaccionar a Mikanon Es de remedio de la antia Ok, voy a reaccionar a una espada de Mikanon Porque se me saleo de los huevos, no sé Me falta reaccionar a algunos videos que capaz no le he visto Y bueno, me gusta, creo que soy masoquista Me gusta, no, no me gusta Solo que por curiosidad a ver como caga mi infancia En algunas cosas, bueno Bueno, ya, vamos a reaccionar primero a este corto Que bueno, su desea, hay uno que se llama The Scoop Do Ok, dura solo 10 segundos Así que vamos a ver qué es este Y está Como podemos ver acá está todo Deformado Escúbido con una trompa de elefante Shaggy es el único normal y tiene una estatua normal Y lo demás está todo bajito Shaggy no es alto, solo que lo demás está con más plástapas Ok, ya Ok Ok El perro estúpido Que termine esa tortura Padre en esto ya Ok, se está dando cuenta De que es un dibujo animado O algo así Que solo tiene pocas líneas Que solo tiene pocas líneas No sé, algo así Se están burlando de él Uy, se ven de Screamer Y me acuerdo de que ya había reaccionado a la panoría animal de Scooby Do Como no me dejé con otro video Creo que esta fue la primera parte Después la segunda Donde Scooby habla Acá está el video Ahí está bien Si ya había reaccionado a ese video antes De Scooby Do Habla con el público Y bueno, termina matando Para el camador o algo así No sé Ok Bueno, vamos a seguir reaccionando otra cosa Bueno, gente Estamos aquí Otro video Bueno, vamos a reaccionar a este Bueno, de Melfuz Con doblaje, ¿no? Acá se llama El El rosado y amudoso perro En la panoría de colaje El perro cobarde Ok Algo Que vive Una serie animal Que vive chico Que bueno Así me encantaba Así también Y había cosas raras También Pero De parte del canal, ¿no? A ver como lo deforma Mis caños en esto Y bueno, también por los memes Te lo juro por Dieguito Maradona También de acuerdo Y ok Bueno, vamos a reaccionar a este ¿Y a qué onda? Oh, corraje Creo que me dio cómit Tranquila, Muriel Yo te ayudaré Un bolleto hecho mierda A ver Ok Muy bien Así que está Como un pescado Nutrido Coraje bueno De forma De las manos La mano Grande Y los hicos Y justo Se ve Normal Decente El que está bien dibujado Va a sufrir Así que Ay, bueno Tranquila, Muriel Yo te ayudaré Ok ¿Crees que puedes seguir asustando a este perrito Una y otra vez Perra? Certo Certo No, no lo creo He sufrido este maltrato por mucho tiempo, anciano Maltrato animal Y ahora Creo que es hora de hacer algo al respecto ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, perro estúpido? Siempre la metes en problemas Y yo soy quien limpia el desastre Cada Tienes razón Creo No puedes protegerla Solo Yo puedo ¿Qué? ¿Qué piensas hacer conmigo? Las cosas que hago por amor A la mierda Ha pasado tiempo y no lo he visto Literalmente le arranco la cara Quiere tomar su lugar Corraje Muy turbio Está justo aquí, Muriel Donde siempre ha estado Estúpido perro Justo no has visto a Corraje Ha pasado tiempo y no lo he visto Está justo aquí, Muriel Donde siempre ha estado Estúpido perro Intercambiaron los roles Ok, estuvo bueno Bueno, si estaba Uff No esperaba eso Estuvo bueno Boludo, esa foto del fuego Está medio rara Ok Creo que me gustó el video Este es de la De que usan la cara De otra persona Para ponerse la buena En la cara del asesino Creo que había visto Una película Sí, pero también me acuerdo Que había un día Un cómic De Suiza Squad Donde Harley Quinn Tenía la La cara Así De guasón Y él se la puso A Deja O algo así Más o menos me acuerdo De ese cómic Eso me hizo acordar Esta escena de colaje Ok Vamos a ir presionando Otra más Para ver Mis canciones Bien, ahora